Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al show de Abisitos Loco, haciendo esto que es el proyecto del podcaster. Y acá estamos, señores, grabando un día más. El fin de semana largo me costó grabar, lo sé, pero lo que hice sí el fin de semana largo, ya que fue un día no labrable ayer lunes, fue lavar el auto. No pude grabar, pero sí lavé el auto. Hace mucho que no lavaba el auto, o sea, lo lavé hace un mes atrás, y después de hace un mes atrás podría decirles 15 años. Cuando tenía 20 y pico lavaba el auto, cuando tenía 20 y pico hablo de 20, 19, 18, creo que hasta ahí llegué. Después muy, 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 muy esporádicamente después de los 20, creo. Uno ya ahí no vivía con tiempo y siempre lo llevaba al lavadero. Bueno, ahora volví la crisis, ¿no? Volví, lavé el auto hace un mes atrás por afuera, no por adentro, era para darle un toque, porque adentro estaba limpio de una semana y se había llovido todo, entonces, una o dos semanas, entonces quería dejarlo más limpio. Pero ayer lo lavé íntegro, lo lavé todo, todo entero, todo entero, todo entero, todo entero, todo entero. Ok, vidrios. Cuando lo lavaba antes, que a partir de mi auto de los 18, sí, lo lavaba todos los sábados, siempre me costaban los vidrios, siempre. Y esta vez también me quedaban para el traste los vidrios del auto, me quedaron mal. Todo el auto limpio y los vidrios mal y las llantas. ¿Por qué? Obviamente me llevó una hora y media y se juntó con la hora de almorzar. Y vino mi esposa y me dijo, escuchame, David, las nenas tienen hambre, no como diciendo, y vos con el autito. Vos rompiendo la bola con el autito, sí, eso fue más o menos las palabras. O sea, me apuré con las cubiertas, con las llantas y los vidrios. Y los vidrios me quedaban para el traste. Lo que sí, no sé, las llantas fue un tema de hacerlo rápido, las cubiertas, perdón, de hacerlo rápido. Y los vidrios, sí, un tema de que nunca supe lavar bien los vidrios del auto. ¿Cómo se lavan los vidrios del auto? Si uno para en un semáforo y están los famosos trapitos o los limpia vidrios, en dos segundos te lo limpian. Y a uno a veces le cuesta. Me acuerdo que cuando era más chico tenía el secador con la espuma, con la goma eva, con la goma espuma para lavar. Y a veces en alguna estación de servicio que he parado lo he usado. Pero me cuestan los vidrios. Me dijeron la técnica, me acuerdo que cuando era muy chico, del papel de diario. Ayer usé papel de diario y me quedó todo el auto con los vidrios llenos de papel de diario. Y al mismo tiempo marcados. El auto quedó limpio, podríamos decir. Quedó en buen estado. Pero la situación es esa. Vidrios marcados. ¿Qué se hace para lavar los vidrios del auto, señores? ¿Cómo puede ser que en los lavaderos les salga fácil y a mí fue algo que siempre me costó que los vidrios no queden marcados? Una pregunta que la hago a ustedes y la hago a todos. Comento y abro esta situación. Tengo ya todo el desarrollo de una aplicación para grabar podcast. Estoy careciendo de fondos. Al que le interese invertir y quiera ser copropietario o quiera ser propietario 100%. No hay problema. Uno la distribuye. Me puede escribir por privado. No es algo muy caro. Pero si hay algún podcaster escuchando, tengo todo el desarrollo. Tengo la gente que lo hace. Tengo el presupuesto. Tengo todo. Desde ya, gente, muchas gracias. Y bueno, nos estamos comunicando y escuchando en otro episodio del show de Davidito Loco. Haciendo esto que es el proyecto del podcaster. En todas las redes sociales, como arroba, Davidito Loco. Chau. Ah, tengo gente en el chat. Perdón. Ah, no. No tenía gente en el chat. Perdón. Chau y muchas gracias.